¡Hola! Bienvenidos al canal de Zúnica Arnox, yo soy Luna. Bueno, estoy acá para contarles más o menos por qué Zúnica no estuvo subiendo videos y para que ustedes no se enojen con ella, porque yo la quiero, mi mami. No importa. Bueno, voy a explicar más o menos. Resulta que Zúnica estuvo presentándose en un bar que se llama Alodejero, en el cual estuvo cantando tres canciones suyas. Bueno, en realidad no suyas, sino covers. Y para los que la siguen en las redes sociales seguramente ya lo sabían. Bueno, y para los que no la siguen no lo saben, así que ahora les estoy explicando. Bueno, pero como somos muy bonitas con ustedes y para que ustedes no se enojen con nosotras, les voy a mostrar más o menos qué es lo que estuvo haciendo Zúnica en ese bar. Solamente grabó dos canciones de las tres que iba a cantar, así que les voy a mostrar canciones y después nos vemos. ¡Besos! ¡Adiós! ¡Besos! ¿Cómo es el canal de Zulika? Zulika al más o Zulika Juegos para el Youtube por Zulika y al parecer Esa es su lugar ¡Pinche! Ponle música dale 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 ¡Pinche! ¡Pinche! Cante ¡Gracias! 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 Me gusta que todas las chicas de la barra ... A ver, los ojos Se tuñó los ojos Se compró un pa' de Y gracias a Dios que por suerte la vemos con Messi Como siempre Cante, súbdica, ponle música Viene con corio Cante, súbdica, ponle música Viene con corio 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 I have no love from yesterday Now it's nothing but my way My loneliness is killing me no more I have no love from yesterday Now it's nothing but my way My loneliness is killing me no more I have no love from yesterday Los aplausos para Sonica Gracias, gracias, gracias Y ese fue el motivo por el cual Sonica no estuvo subiendo videos hasta ahora Pero bueno, hoy es un día más y es un video nuevo Y gracias por estar ahí Por favor si les gustó el video denle manito arriba O garrita arriba, como digo yo Suscríbanse al canal de Mami Digo de Sonica Y toquenle a la campanita para recibir más información Y compartan y comenten todos los videos Así cada vez sumamos más Más suniquitos y suniquitas Bueno, les mando un beso Que estén bien ¡Más suniquitas! ¡Más suniquitas! ¡Nhao! ¡Nhao! ¡Gracias!